A María Alejandra Trujillo en... Palabras más, palabras más, palabras menos. Visitarles a través de TuneIn y YouTube. Escuchan ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo simplemente comentaré un par de titulares porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. De hecho, de estos temas vamos a conversar ampliamente con él. Ayer hubo actividades en el marco del aniversario del 23 de enero de 1958. Recordamos en nuestro país la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en esa fecha. Por un lado, Nicolás Maduro, en una actividad en el Palacio de Miraflores, volvió a amenazar con enviar a la cárcel a Juan Guaidó. Él se volvió a referir a un posible encarcelamiento de Guaidó. Incluso hizo referencia a un penal específico donde piensa enviar al presidente interino. Esto lo tomó del Infobae de Argentina. En el caso del presidente encargado, Juan Guaidó convocó a un acto el próximo 12 de febrero de Internacional de los Estudiantes y dijo que es hora de activar las bases. Esto es una sesión solemne convocada por la Asamblea Nacional legítimamente electa en 2015. Y de cara a los escenarios políticos que tenemos por delante, vamos a hablar con nuestro invitado y le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Se trata de Georg Eichhoff. Él es historiador, analista político, conoce perfectamente la situación en Venezuela. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Bienvenido. Hola, buenos días. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy. Y yo iniciaría con una declaración que usted ha ofrecido en las últimas horas a propósito del referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro, que parece, bueno, ha llegado a su fin antes de iniciarse. Usted decía, el revocatorio es una trampa. ¿Por qué? Es imposible cumplir los requisitos. Ahora, más claro, con la convocatoria o con la apertura de centros de recolección de firmas por parte del CNE a pocos días, con muy pocos días de antelación. Sería pasado mañana, solamente 12 horas, y es imposible cumplir este requisito matemáticamente, físicamente imposible. Y eso es la intención del CNE, como fue en el 2016. Eso no es ninguna novedad, por medio del CNE, del TSJ y de tribunales menores que abortaron el revocatorio. Y el primer revocatorio, muchos venezolanos los convocados para el 12 de febrero, los jóvenes ni se acuerdan porque eran niños. En el 2004 era completamente tergiversado y al final lo gana Chávez porque son ellos que ponen las condiciones. Trampa, entonces, ocupar a la gente y distraer de tareas que tendrían más rendimiento político. Francamente, soy sincero, me sorprendió que el gobierno lo abortó tan rápido, porque los que pidieron el revocatorio al CNE ya dicen que este próximo miércoles ni van a hacer el esfuerzo para recolectar las firmas porque es imposible. Yo esperaba hace unas semanas que el chavismo iba a dejar correr el revocatorio más tiempo para tener a la gente ocupada en un proceso que ellos controlan completamente. Y de cierta manera, mi tesis básica, que esto es un show que lo controla completamente, el gobierno se ha confirmado antes del tiempo. Bueno, a propósito de la conversación que vamos a tener hoy, yo repasaba lo que dice Sun Tzu en el Arte de la Guerra. Él habla de aquello de atraer al enemigo al campo de batalla para acorrarlo. Y yo le pedí un comentario al respecto porque usted decía, bueno, justamente esta es una agenda que le conviene al régimen de Nicolás Maduro, el revocatorio, y obliga a la alternativa democrática a dejar de lado lo que es realmente importante. Yo le pedí un comentario, lo escuchamos. Sí, es una estrategia desde hace mucho tiempo del chavismo de dar las tareas a la oposición que les conviene a ellos, elecciones de todo tipo. Yo no estaba muy a favor de la participación del pasado 21 de noviembre, porque me parece una distracción. Ahí la oposición se dividió peleando por la famosa botella vacía. Otro asunto, Barinas, eso fue algo excepcional, pero también ya vemos que la pelea bella que mostró al chavismo, que en la cuna del chavismo son minoría y que sí hay capacidad de movilización, eso al final es una victoria buena para el corazón, pero ya con el arrodillarse del gobernador electo ante la dictadura, el valor de esa victoria no va mucho más allá de lo simbólico. Más bien todo el proceso de Barinas también demostró que es el gobierno que pone la agenda y el gran reto para la oposición es salir de estos carriles indicados por el gobierno y hacerse ellos mismos con una estrategia que logre presionar al gobierno. Eso todavía no lo veo y hay personas que dicen todo el camino electoral porque siempre va a estar en manos del CNE, es una distracción. Y tienen buenos argumentos. Yo diría que la vía electoral, la famosa vía electoral, es una imagen complicada que toda la vía sea electoral. No, hay una etapa electoral en el camino de liberación nacional y primero el chavismo tiene que perder el poder y después va a acceder a elecciones para que no llegue a violencia y para quizás también tener una participación en una Venezuela nueva después de esta tiranía. O sea, es cierto que en los procesos de transición con guerra o sin guerra en algún momento hay elecciones, pero siempre hay elecciones que pueden cambiar algo cuando el dictador ya no tiene la fuerza para evitarla. Y esta es la tarea de una oposición verdadera, crear condiciones donde el dictador pierde el poder real, el control sobre los aparatos de represión, entre otras cosas, y tiene que admitir elecciones que sabe ya que es su puerta de salida y quizás el asegurar un pedacito de influencia en la sociedad y la política. Bueno, nos llamó la atención del discurso o los discursos de ayer de la alternativa democrática, incluyendo el que ofrecía Juan Guaidó, subrayando la necesidad de organizarse de cara a un proceso electoral, a unos comicios presidenciales en nuestro país. Y yo le pediría un comentario sobre este punto en específico, porque ciertamente la hoja de ruta de la alternativa democrática, la impresión ahora mismo está marcada por ese tema, y el regreso a las negociaciones en México. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Sí, este reclamo de elecciones presidenciales que están divididos desde el 2018, por eso hay una presidencia encargada, porque no hay un presidente legítimo salido de elecciones, es el presidente de la Asamblea Nacional que llena este vacío constitucional. Y el verano pasado, las fuerzas de oposición crearon una nueva forma de cooperación que se llama Plataforma Unitaria, que formalmente es la que negocia en México. Y en las declaraciones básicas, en la carta magna de esa nueva plataforma, ya está este reclamo de elecciones presidenciales que se deben desde el 2018. Ahora los venezolanos sienten que serían elecciones presidenciales anticipadas, pero en realidad son elecciones retrasadas. Y por eso tampoco hay razón por qué pedirlas para el 2024. O sea, yo creo que muy en el interés del gobierno, muchos opositores se han acostumbrado a citar ese año, 2024. Quien habla tanto de 2024, habla el idioma de la dictadura y dice, ustedes tienen que esperar tres años más. No, ya se han esperado tres años unas elecciones presidenciales verdaderas. Y por esto creo que no es recomendable el revocatorio en el 22. Bueno, ya está muerto, sino lo que hace falta es prepararse para elecciones presidenciales cuanto antes, no en el 2024, sino cuanto antes. Porque no hay presidente electo legítimo en el país y es lógico para una oposición que merezca este nombre, bueno, prepararse ahora y pedirlo ahora. Y está pasando muchas cosas en el planeta entero. Ninguna dictadura dura para siempre. Hay muchos elementos de debilidad. No digo así. En general, Maduro está contra la pared. A algunos les gusta decir eso y lo llevan diciendo tantos años por Maduro y antes lo decían sobre Chávez. No, pero alguien que hoy es fuerte, y hoy es realmente fuerte, mañana puede dejar de serlo. Y es una tarea de una oposición democrática contra una dictadura crear condiciones para debilitar al tirano. Por último, estoy invitado. Tengo que hacer una pausa para la policía. Al regreso, quiero retomar este tema que usted menciona, lo que está ocurriendo a nivel internacional y, bueno, el papel de Venezuela en el escenario geopolítico en el mundo. Usted hacía un comentario en redes sociales a propósito, por ejemplo, de lo que está ocurriendo con Venezuela y Rusia. Se preguntaba una nueva guerra fría y Venezuela en medio. Venezuela es un teatro menor del conflicto global. Yo le pediría un comentario acerca de este tema, pero si me permite, al regreso a la pausa no sé. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES C y B. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Tradición Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia a primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y unerario. Para mayor información, visita nuestros portales. cb.net.be, FOMPRESCB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más, todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCP nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, Farmacia CVS. Farmacia CVS y más, todo lo demás. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablamos de mañana de hoy con Georg Eickhoff, quien es historiador, analista político, conoce perfectamente la situación de nuestro país. Yo le he caído una inquietud. Él decía palabras más, palabras menos. El que hoy está fuerte puede que mañana no. Hablando del régimen de Nicolás Maduro, yo le preguntaría a qué se refiere. Y por otra parte, si este comentario viene a colación a propósito del papel de nuestro país en el teatro del conflicto global, producto de esta crisis que hay en Ucrania y, bueno, digamos, esta estrategia de Rusia de involucrar a Venezuela a manera con la intención de presionar a los Estados Unidos en el marco de esta situación. ¿Qué puede decirnos? ¿Qué escuchamos? Mira, si Maduro anuncia que quiere meter preso a Juan Guaidó, ¿eso es fortaleza o es debilidad? No se sabe a ciencia cierta, pero puede ser expresión de las dos cosas. Lo que es absolutamente evidente, no solamente en Barinas, en toda la nación, es que la tiranía no tiene los votos. Tiene un apoyo de un electorado duro, preso también en parte por el chantaje del acceso a lo más necesario para evitar el hambre, para conservar un empleo que ya paga casi nada, un grupo muy pequeño de gente ideológicamente convencida y un grupo muy grande, corruptos, que a cuesta del hambre de las mayorías viven muy bien exactamente como aquello que los ideólogos del chavismo hace décadas criticaron una sociedad muy desigual. En resumen, Maduro no tiene los votos, no es popular, los venezolanos lo odian, muchos chavistas también lo quieren quitar para ponerse ellos. Eso es todo natural, una tiranía que puede mostrar tan pocos resultados. Es la mayor catástrofe económica en el mundo, en la historia conocida, que el país más rico de Latinoamérica se convirtió bajo esta tiranía en el país más pobre, con más del 90% de la población viviendo en pobreza extrema y con un fracaso total de no inversión en las infraestructuras públicas como electricidad, agua y crecientemente también las vías, el transporte público en muchos lugares ya ha desaparecido completamente. Así que simplemente esa tiranía no tiene nada que ofrecer a las mayorías, vive a base de la corrupción y de la exhibición desvergonzada de riquezas robadas en algunas partes de las ciudades grandes, nada más. Una tiranía así es débil y tiene que reprimir, necesita la corrupción para sobrevivir, necesita la tortura para sobrevivir, el ataque a la población sistemático que califica como crimen de lesa humanidad es necesario para sobrevivir, el chavismo como modelo lo vemos, por ejemplo, en las declaraciones recientes del nuevo presidente de Chile, una izquierda que tenía simpatías por Chávez, ya lo ve muy claro que se tienen que distanciar. También en la campaña electoral colombiana, con más dificultad, pero se tienen que desmarcar de Maduro para tener éxito con una oferta electoral de izquierda en Colombia y esto se va a decidir en los próximos meses qué oferta convence a los colombianos. Creo que con tantos desplazados venezolanos en Colombia va a ser muy, muy puesta arriba para ganar elecciones en Colombia diciendo lo que Maduro hace es bueno. Así que esto es un debilitamiento sin duda y lo lógico es que una oposición no diga ah, y en tres años vamos a ver que quizás podemos desplazar a este tirano. No, la mayoría de los venezolanos no puede esperar eso. Muchos, literalmente, y no es una metáfora, no es una manera de hablar simbólica, muchos se van a morir de hambre en estos próximos meses si no se toman medidas urgentes. Así que lucen fuerte en ese momento, pero esa fortaleza puede desaparecer muy rápidamente, como ha pasado con muchos dictadores. Y para este momento hay que prepararse. El contexto internacional es altísimamente volátil. Hace semanas se hablaba de la posibilidad de una nueva guerra fría. Ya en pocos días, y eso marca la velocidad de los acontecimientos globales, en pocos días la pregunta ya no es habrá una nueva guerra fría, y la pregunta ahora es, ¿habrá una nueva guerra mundial? Y es gente muy seria que dice esto en Europa, en Estados Unidos. En estas horas, familias de diplomáticos americanos, británicos, van a dejar la ciudad de Kiev, la capital de Ucrania, porque según las evaluaciones de seguridad de los respectivos gobiernos y sus servicios secretos, exponer a la familia, a los niños, a los esposos de las diplomáticas británicas y americanas en esta ciudad, no es proporcional. O sea, hay que mandar a estas personas a casa, ¿por qué? Porque estos servicios de inteligencia y sus respectivos gobiernos y ministerios de asuntos exteriores piensan que puede haber una guerra. Y esta guerra no sería una guerra allá en la lejana Ucrania, sería una guerra que obviamente involucraría el planeta entero. En estos días hubo una llamada telefónica entre Putin y Maduro. Y ojo, todo el mundo aquí en Europa hubo algunos observadores militares que les hizo gracia y dicen, ¿cómo Putin encuentra en estos días tiempo para una llamada tan insignificante? Bueno, quizás no tan insignificante. El viceministro de Exteriores de Rusia, cuando lo preguntaron si se puede imaginar mayor presencia militar rusa en Venezuela, dijo que no va a decir que no, pero tampoco va a decir que sí. Fue una frase así casi circunstancial, breve, pero después otro nivel más bajo, pero viene Putin, viceministro y el embajador ruso en Caracas, ya en una entrevista más larga, muy promovida también por medios estatales rusos, hablaba más ampliamente sobre el rol de Venezuela en este nuevo cuadro global que es de un enfrentamiento creciente de Rusia con Estados Unidos. Y evidentemente, como muchos, yo incluido, lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, Venezuela es cada vez más un campo de batalla de una guerra híbrida que involucra a Europa, hasta cierta medida China e Irán, y está dirigida contra Estados Unidos y las sociedades abiertas y el orden mundial basado en reglas, donde cada nación merece su espacio y su soberanía Venezuela, que la ha perdido desde hace tiempo porque está sometida a Cuba. Maduro es un agente de Cuba en Venezuela. Es una situación también absurda que un país fracasado y pequeño como Cuba domine un país en su momento rico y grande y fuerte como Venezuela, Venezuela, y es la gran traición de esta izquierda venezolana de entregar el país, la soberanía del país, a la dictadura cubana. Por favor, nuestro invitado, tengo que hacer una brevísima pausa, pero la publicidad le dejo un par de inquietudes al regreso. ¿Por qué una tiranía, como dice usted, débil, insiste en involucrarse en, o involucrar, mejor dicho, a nuestro país en un conflicto global? Lo hemos visto en otros escenarios, en otras épocas, otras naciones. Galtieri, en Argentina, lo intentó con las Malvinas y le salió mal esa jugada. Yo le pediría un comentario al respecto. Y en este contexto, ¿cuál cree usted debe ser la estrategia de la alternativa democrática en nuestro país? Y luego, permanezco unos minutitos más. A regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, arroba RCR 750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Beraza, tesuero del POMPRES C y B. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional a la fin, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Tradición Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia a primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, hematología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y unerario. Para mayor información, visita nuestros portales 6b.net.be, POMPRES6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. El que sabe de sabor, sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos canoli, la esfoclatela o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras Más, Palabras Menos. Hablando acerca de los escenarios políticos de nuestro país, nos acompaña el agregador Eichhoff, historiador, analista político. Le está una inquietud al cierre que tiene que ver con, bueno, los argumentos que ha compartido nosotros en el corte anterior. El señor preguntaba en su opinión por qué un régimen débil como el de Maduro insiste en involucrar a nuestro país en un conflicto global. Eso en primer lugar. Y en este contexto, ¿cuál cree usted ser la estrategia de la alternativa democrática? Lo escuchamos. Bueno, primero, débil, sí, pero tiene fuerza suficiente para defenderse en el poder. Lo que dije es que esta fortaleza que exhibe en este momento puede desaparecer muy rápidamente. Para completar el cuadro, influencia rusa, iraní, etcétera, hay que mencionar un hecho que no está en llamadas diplomáticas ni en entrevistas de embajadores, sino que está en el territorio venezolano, es el control territorial de la guerrilla sobre grandes partes del territorio nacional, y esto es intencional. Quizás a veces le sale de las manos a las Fuerzas Armadas de la tiranía, que se han convertido no en un cuerpo de la nación, sino un cuerpo armado al servicio de un grupo criminal, parece que tienen convenios con la guerrilla y a veces no se respetan debidamente y entonces hay esas escaramuzas donde normalmente se impone la guerrilla o por lo menos puede defender sus espacios cedidos como una política oficial de Cuba y de la tiranía de Maduro frente a estas guerrillas. O sea, no es casualidad que estén en el territorio venezolano y esto también es ceder una parte de la soberanía nacional. Y esto, la raíz de esto, es que el grupo alrededor de Maduro, Cilia Flores, no tiene nada que ver con el pueblo venezolano, son agentes cubanos que someten a los venezolanos a las líneas políticas, a las estrategias de Cuba y Cuba, porque tampoco es fuerte, se alinea con Rusia para hacer estas cosas, es un prestador de servicios para políticas más grandes, recibe también de ahí dinero y opera en territorio venezolano. Así que la explicación es la lealtad de Maduro, no es con los venezolanos, es con la revolución cubana y los proyectos políticos, algunos muy antiguos, otros más recientes. Y de ahí derivo también qué es lo que debe hacer la oposición, representar los intereses de los venezolanos, de la nación, frente a esa invasión de la guerrilla, a la invasión cubana. Y por eso mi mensaje también a los líderes de la oposición es que tienen que reflexionar y meditar sobre la nación y la soberanía nacional. Ahora el 23 de enero siempre surgen estas ideas muy cuestionables de que Pérez Jiménez era la nación venezolana y que habría que regresar a una dictadura para ser nacionalista. No, la democracia y el orgullo de la nación y por supuesto la democracia y la soberanía nacional van juntos. Y para defender la democracia tienes que defender la soberanía nacional y viceversa. Así que yo creo que los líderes venezolanos de la oposición todavía no han encontrado el lenguaje como ser voceros de la nación. Siempre era esto de que tenemos que representar a los barrios y hay que ser el radar de los barrios y decir, no, eso es todo, eso es correcto. Pero la nación es más que los barrios. La nación es el destino de la nación y la historia nacional y la lucha es por la liberación nacional. Lo que hace falta es un movimiento de liberación nacional que es infinitamente más grande y más complejo que la vía electoral. Y ahí creo que esta gran crisis del liderazgo que vemos en estos días, el intento de muchos de la oposición, muchos infiltrados, muchos falsos opositores, muchos opositores ya rendidos que quieren cohabitar, ese intento de quitar a Guaidó fracasó y reveló una gran debilidad de estos dentro de la oposición que lo atacaron. Y esta crisis puede ser una oportunidad para repensar la oposición venezolana. Y no tengo la más mínima duda de que se tiene que repensar en términos de la defensa de la nación, de la soberanía nacional, del orgullo nacional de los venezolanos, porque el orgullo nacional no está para nada conectado con las dictaduras. Eso es un gran error. Yo soy alemán. El orgullo de los alemanes es la reunificación nacional bajo nuestra bandera tricolor, con la puerta de Brandenburgo, donde estaba el muro de Berlín abierto, y democracia, y rechazo de las dictaduras del nazismo y del comunismo. Esto es nuestra historia nacional y somos orgullosos de esto. Y los venezolanos tienen muchas cosas para un orgullo nacional que no tiene nada que ver con Chávez, con Pérez Jiménez o con Juan Vicente Gómez, sino con los grandes logros de la democracia que también los hubo. Y simplemente el orgullo de la cultura nacional, desde la Arepa hasta el Santo Ángel y todas las bellezas y las grandes virtudes que los venezolanos también tienen. Una de estas virtudes, yo lo veo como una virtud, es su tolerancia y su voluntad de ser pacíficos, lo cual parece excluir que haya posibilidad de un movimiento armado contra Maduro. Otras naciones con otras mentalidades han hecho otra cosa que los venezolanos, pero si los venezolanos van por la vía pacífica, yo creo que esto es legítimo, es bueno, pero no se puede renunciar a la idea de la nación y de la soberanía nacional, y creo que va a ser necesario un movimiento democrático, pacífico, de liberación nacional. Gracias, Georg Eichhoff, por atendernos, acompañarnos la mañana del historiador, analista político que conoce perfectamente la realidad, la situación en nuestro país, compartiendo opinión y analistas acerca del tema que hemos debatido la mañana de hoy. Nosotros se nos ha dado el tiempo, nos despedimos. Y pasamos a nombre de Jaime Néstor, desde la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Willy Charcaya, en la Producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles de César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Truquillo. Gracias. Gracias, María Alejandra. ¡Éxito! Mensaje del ingeniero José Pesuero del POMPREZ CL. Estimado colega ingeniero...